Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Balanceando la Vida. El día de hoy te traigo unas recetas de pudding de chía que están súper buenas, deliciosas para esta época que ya empieza el otoño. Las puedes usar para desayunar como un snack o inclusive para cenar. Depende mucho de tus necesidades. Vamos a empezar con la primera. Lo primero que vamos a hacer es poner un poquito de leche en un sartén o en una ollita. Le vamos a poner un poco de avena. Te recuerdo que todas las cantidades están abajo en la cajita de descripción. Le vamos a poner también un poco de chía. Son dos cucharadas de chía y las semillas que queramos. Yo voy a usar semillas de calabaza y semillas de girasol. Una cucharada de cada semilla. Lo vamos a revolver muy bien y lo vamos a dejar ahí en la lumbre. Y mientras tanto lo vamos a endulzar. Yo voy a usar esta stevia que me gusta mucho. Puedes usar cualquier otra stevia que tengas o monk fruit. Puedes ponerle algo de miel también. Le voy a poner, por supuesto, que canela, que ya saben que me encanta y también le da un sabor muy, muy especial. Y vamos a dejarla ahí unos minutos. Tiene que espesar. Y una vez que espesa, entonces ahora sí la vamos a vaciar a un trastecito en el cual no los vamos a comer. Este trastecito puede ser así para que te lo lleves a cualquier lugar o puede ser uno para que te lo comas en tu casa. En otro recipiente vamos a poner un poco de yogur griego y le voy a poner un scoop de proteína vegetal. Esto me va a ayudar mucho a que la cantidad de proteína de mi receta se incremente. Por lo tanto, también mis posibilidades de quedar satisfecha. Entonces voy a poner esto de topping y vean nada más qué rico y qué cremoso. Esta proteína vegetal que yo estaba usando es de frutos rojos. Entonces por eso se ve así como tipo rosita. Después le pongo justamente frutos rojos para decorar a mi pudding y le pongo un poco de cacao nips. Y ya está. Yo la verdad es que esto lo uso a veces para desayunar cuando tengo antojo de algo dulce y queda súper bien. Me encanta que te lo puedes llevar a cualquier lugar. Entonces créeme que te va a encantar. Lo puedes hacer así como yo lo estoy haciendo para comértelo luego, luego sea calientito. O lo puedes hacer una noche antes y entonces te lo comes frío. Para la segunda receta vamos a necesitar un poco de calabaza. La vamos a poner a cocinar en agua y después la vamos a licuar con un poquito de agua también. Y se va a hacer un puré. Este puré es lo que vamos a nosotros usar. No vamos a usarlo todo, entonces te recomiendo que lo que te sobre lo guardes o lo congeles. Vamos a poner en un sartén la leche. Le vamos a poner también un poquito de este puré de calabaza que acabamos de hacer. Y lo vamos a condimentar con jengibre. Le voy a poner también canela y nuez moscada. Ahora, el puré de calabaza te recuerdo que también lo puedes comprar ya hecho, pero a mí me gusta más hacerlo, es más económico y te evitas el estarlo buscando en tiendas que luego no es tan fácil encontrarlo. Una vez que condimentamos todo esto, le vamos a poner también nuestro endulzante. En este caso yo le voy a poner ahora dos sobrecitos de stevia porque siento que queda bien esta receta un poquito más dulce. Lo vamos a revolver perfectamente bien. Y ahora sí es tiempo de echar de nueva cuenta nuestras semillas y nuestra avena. Le voy a poner de nueva cuenta dos cucharadas de avena, dos cucharadas de chía y en esta ocasión le voy a poner un poquito de ajonjolí. Lo voy a revolver muy bien. Tiene que estar en la lumbre a fuego bajo. Y una vez que empiece a hervir, que empiece a espesar, entonces lo voy a hacer hervir en un frasquito al cual ya previamente le haya puesto un poco de yogur griego, que me ayuda también a incrementar mi contenido proteico en el desayuno o en el tiempo de comida en el cual yo consuma esta receta. Finalmente le voy a poner un poquito de crema de cacahuate y no saben qué rico queda. Esta creo que fue de mis favoritas, a pesar de que no se ve tan bonita visualmente, créanme que está buenísima y también se la pueden llevar a cualquier lado. La última es una receta también típica de otoño porque lleva manzana. Vamos a empezar poniendo un poco de leche vegetal y agua en el sartén y le voy a poner un té. Este té es de manzana, puedes usar el té que tú quieras, te recomiendo que sea un té frutal. Y vamos a dejar ahí que el té suelte el sabor. Esto nos va a ayudar a que el sabor quede más intenso y es una manera como bastante natural y buena por la cual me gusta utilizar este método. Una vez que el té ya soltó su saborcito, entonces saco la bolsita para que no se vaya a amargar mi mezcla y pongo de nueva cuenta mi avena, pongo de nueva cuenta mi chía, son de nueva cuenta dos cucharadas de cada una y le voy a poner un poco de nueces. Puedes usar almendras, puedes usar semillas como en las recetas pasadas o la semilla que tú quieras. Le voy a poner después media manzana cortada en cuadritos y le voy a poner bastante canela. En esta ocasión no le puse stevia, pero puedes añadir stevia o miel. Te recuerdo que depende mucho de qué tan dulce te gusten las recetas, pero acuérdate de no abusar de los sabores demasiado intensos. Después la voy a servir y encima le voy a poner otra vez crema de cacahuate. Créanme que yo amo la crema de cacahuate, es una grasa de buena calidad y en este caso siento que con las recetas de otoño va perfectamente bien. Entonces le puse esta crema de cacahuate y vean nada más qué rico se ve. Esta receta también te la puedes llevar a cualquier lugar si es que la pones en un topper. Entonces bueno, pues espero que te hayan gustado mucho estas recetas, que las hagas, me regales un like y nos vemos próximamente aquí en Balanceando la Vida.